Estamos en el piso 12 Dicen no entrar, estamos allá Sudamericana de Vapores Y aquí se ve La división entre las torres Se nota hacia abajo Todos los pisos Esto si que es La amenaza de la seguridad Se nota ahí Muchos pisos más abajo Y ahí, el interior Ahora estamos en el interior del edificio